Si hay algo que el tiempo no me permite abordar es la guerra de Ucrania y toda la manipulación que hay, la personalidad de este sátrapa que es Volodymyr Zelensky y de cómo él manipula, trepa, repta en las esferas del poder internacional con el fin de obtener toda una serie de ventajas, traiéndoles sin cuidado las consecuencias que pueden tener ciertos comportamientos para aquellos que le ayudan, que tratan de ayudar a su país y mostrándose a la vez tremendamente insensible al esfuerzo que estamos haciendo el resto de países y de habitantes de Europa, no tanto para defender su país, sino para mantener unos equilibrios geopolíticos que sigan permitiendo el comercio y el progreso de nuestros países. Y la verdad que me gustaría dedicarle bastante más tiempo, pero no me da la vida para tanto, he querido priorizar el aspecto de Venezuela, pero sí que he querido hacer este vídeo porque Zelensky se ha convertido en la piedra angular de la campaña electoral de Trump y Harris, ¿no? Los dos finalmente se han reunido, tanto Trump como Harris, con Volodymyr Zelensky y la verdad que el rol que ha tenido Zelensky con uno con otro y el lenguaje no verbal nos dicen mucho, nos dicen mucho sobre cómo está siendo utilizado o cómo se deja él utilizar o cómo él apoya a una corriente más que otra. Al final yo creo que Donald Trump tuvo que reunirse con él porque veía que haciéndolo Kamala Harris, Kamala Harris le iba a ganar, digamos, en popularidad. Y también es evidente que Volodymyr Zelensky, aún no queriéndose ver con Donald Trump, tuvo que hacerlo porque tiene que cuidar sus intereses en la eventualidad de que a partir de noviembre, de 5 de noviembre, el nuevo presidente de Estados Unidos sea Trump y algo tendrá que rascarle a Donald Trump si quiere seguir disfrutando de las prebendas y ventajas que le da la posibilidad de, en fin, entrar en la OTAN y en la Unión Europea también. Acto consecuente, las dos cosas van ligadas. Pero no podemos eliminar de toda esta ecuación la sinceridad que nos devuelve el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal y la expresión a través de la cual podemos ver a Zelensky como un niño con zapatos nuevos cuando está al lado de Kamala Harris y como un perfecto miserable cuando está al lado de Donald Trump. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a comparar el lenguaje no verbal de Zelensky que nos dice mucho sobre su apoyo a uno u otro y el destino que le espera en la eventualidad de que gane Donald Trump. Venga, vamos con el vídeo. No podemos negar que Zelensky está en horas bajas y que realmente hay impactos visuales que dicen mucho sobre esta figura, un tipo que, pasado de actor, se ha convertido en la marioneta política de alguien que le ha prometido que ganaría las elecciones y que con el tiempo podría haberse convertido en un gran mandatario. ¿A cambio de qué? Yo creo a cambio de vender a su país a fondos de inversión y determinados poderes fácticos del Deep State de Estados Unidos. Y es tremendo, es tremendo este impacto visual que tenemos al ver a este hombre firmando bombas que irán a matar a quien sabe quién, ¿no? Tú me dirás, bueno, pero es que Ucrania está siendo invadida, ¿vale? Bien. Pero ¿en qué momento? Ucrania, pues dándole las armas, se tiene que convertir también en un opresor, ¿no? De otros. Fíjate cómo lo hace con esa sonrisa. En fin, sinceramente creo que la imagen sobra, sinceramente creo que estos actos de ostentación del poder, en fin, de una guerra psicológica posiblemente que quiera emprender contra Putin, sabe que no le van a llevar a ningún lado, o a lo mejor pretende. En fin, es tremendo. A mí esta foto realmente me parece una foto totalmente de otros tiempos. Es como si estuviéramos viendo, yo creo que la historia luego pondrá a Zelensky en su sitio, y creo que en el fondo esto equivaldrá a esas fotos que a día de hoy nos indignan dentro de unos años, cuando vemos a, por ejemplo, Adolf Hitler, ¿no? Teniendo determinados gestos que sabemos lo que han provocado después, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que esta foto, evaluada con el conocimiento que tendremos de después y la experiencia de después, será leída, será interpretada de una forma muy, muy, muy diferente de como ahora la estamos viendo, casi como un acto de empoderamiento, ¿no? Pero si queremos hablar de empoderamiento, tenemos que ir a ver a Zelensky con Kamala Harris. Aquí tenemos una foto. Los dos están mirando a sitios diferentes, pero los dos parecen bastante contentos. Se nota tensión en la mano de satisfacción, como están estrechando, de ganas. Creo que hay bastante equilibrio en esta foto, pese a que están mirando a sitios diferentes, porque entiendo que están haciéndose la foto para pueblos diferentes y la gente, al final los fotógrafos, ¿no? Están posicionados en lugares diferentes, ¿no? A Kamala Harris le interesa la foto para la campaña y a Zelensky le interesa la foto para su pueblo. Aquí tenemos otra foto, muy bonita, porque se ve también en el espejo todos los periodistas que hay, las dos banderas. Y fíjate cómo Zelensky está con las manos entrelazadas, también Kamala Harris, cara de satisfacción, satisfacción por parte de los dos. Zelensky visitando la fábrica donde se están creando las bombas, se están fabricando las bombas que le serán entregadas también. Fíjate qué ojo, ¿no? Qué sonrisa se le ve, que desprende luz. Curioso, ¿no? Como la muerte desprende la luz de este hombre. Aquí tenemos otra foto que también se están viendo los dos bastante satisfechos. Aquí tenemos una entrevista que no vamos a ver, pero vamos a hacer pequeñas interrupciones en los fragmentos. Están sonriendo los dos, se están mirando a los ojos. Zelensky sigue mirándola a ella. Ella habla. Él le acompaña, observándola, prestandole atención. Aquí tenemos a Kamala Harris. Y estos son los recortes que se encuentran, ¿no? Se encuentran básicamente los recortes de Kamala Harris hablando más que de Zelensky. Realmente Zelensky no interesa. Zelensky sirve para hacerse la foto y para ser utilizado como un elemento más de popularidad para la campaña de Kamala Harris, ¿no? De hecho, es tan decaída la popularidad de Zelensky que incluso cuando fue a la ONU a hablar, fíjate cuántas sillas, ¿eh? Está Zelensky hablando, aquí está, lo ves en la pantalla. Fíjate cuántas sillas vacías, ¿no? Señal de que esta guerra no está siendo apoyada por muchos países del mundo. Y que en el fondo es una guerra totalmente innecesaria, inútil y debería haberse terminado antes. Cosa que ha dicho precisamente Donald Trump, que se vio ayer con Zelensky y que, la verdad que, lo no verbal de Zelensky ya habla de por sí. No sé si aquí, yo no sé, si se ha querido por parte de los fotógrafos aislar las fotos donde se le ve a Zelensky preocupado y es un auténtico miserable, parece un auténtico miserable, queriendo hacer parecer de cara a la campaña política, digamos, todo de una forma que desventaja a Kamala Harris, que el tema de la guerra de Ucrania-Rusia sea un elemento que desventaja a Kamala Harris y que los poderes fácticos de comunicación se hayan alineado para que parezca todo bien cuando Zelensky está con Harris y todo mal cuando Zelensky está con Trump, porque realmente lo que tenemos es tremendo. Vamos a verlo. Aquí tenemos la cara, y fíjate cómo las caras están tan tensas. Fíjate la cara de Zelensky. Está como preocupado, está tenso. Fíjate cómo mira él la mirada de alguien. No es la mirada de admiración que tenía con Kamala Harris. Es una mirada de preocupación. Fíjate. Es la mirada de aquel que posiblemente no quiera estar aquí. Y fíjate la diferencia. Las banderas. Solo están las banderas de Estados Unidos. No está la bandera de Ucrania. Hay que cosas de la comunicación no verbal que son muy importantes. Habla Donald Trump. Donald Trump, es curioso esto. Fíjate cómo se nota que es un paripé. Donald Trump, que dice de Ucrania, que es un país magnífico, con un bellísimo clima. Y Zelensky, que le dice, tienes que venir algún día a vernos. Es tremendo. Fíjate cómo era una conversación de besugos. Vamos a ver todo el recorte. Es un minutito. Esto es una guerra que nunca hubiera sucedido. Y vamos a resolverlo. Es un puzzle complicado, muy complicado. Pero vamos a resolverlo. Y la gente va a seguir con sus vidas. Too many people dead. Too many beautiful cities. I've seen those cities are so beautiful. Dice, es una guerra que nunca debería haber existido. Y luego dice, ha muerto mucha gente, está muriendo mucha gente. Ciudades bellísimas que han sido destruidas. Debemos ver cómo se puede reconstruir en la medida de lo posible. Y Zelensky le dice, tienes que venir. Es un bellísimo país, un bellísimo clima. Tienes que venir a vernos de vez en cuando. No, tienes que venir a vernos al menos una vez. Algo le ha dicho así. Gracias. Es brutal, brutal. Vamos a ver esta parte. Es una imagen de recurso. Es una imagen que, bueno, han querido... Y fíjate como... Y fíjate como Trump, de manera muy directa y descuidada, hasta nombra a Putin en la reunión con Zelensky. Es tremendo. Y Zelensky le contesta, fíjate. Tenemos una muy buena relación, como sabes, con el presidente Putin. Y creo que, si ganamos, creo que vamos a resolverlo muy rápido. Muy rápido. Realmente creo que vamos a resolverlo. Creo que tenemos más buenas relaciones. Vamos a tener más buenas relaciones. Y Trump le dice, bueno, hacen falta dos para balar un tango, ¿no? Es tremendo. Fíjate como son conversaciones de circunstancias, ¿no? Y cómo Trump, sin traerle cuidado, transmite esa idea de que está utilizando a Zelensky para la campaña electoral, básicamente, ¿no? Para ver si gana. Oye, si nosotros ganamos, vamos a hablar con Putin, ¿no? Y los otros le dicen, si nosotros ganamos, te vamos a dar más bombas. Ahora, ¿a Zelensky qué le interesa más? ¿Que Trump hable con Putin para terminar la guerra? ¿Y tener que sentarse a negociar y perder cosas? ¿O tener bombas para hacerle daño a Rusia? Yo creo que en el odio que siente Zelensky hacia Rusia, hacia Putin, creo que daría prioridad a tener bombas para hacer daño a Rusia. Y ese es el problema. Ese es el problema porque la comunidad internacional lo que está haciendo es secundar a una persona que está actuando bajo el odio. ¿Que ese odio es legítimo? No lo dudo. Pero lo que no podemos hacer es dejarnos arrastrar nosotros en este odio, contagiarnos y armar ese odio para que se escale todo hasta una situación en la que va a ser muy difícil salir de ella. Trump lo ha dicho en una parte de los vídeos. Es un puzzle bastante difícil de recomponer. Y vamos a ver otro recorte importante que es cuando Trump dice que Putin quiere terminar la guerra y Zelensky le mira con una mirada tremenda. Fíjate que tensión. Y él quiere terminar lo rápido que posible. Él quiere una transacción muy rápida. Y él quiere terminar lo rápido que posible. Él quiere una transacción muy rápida para tener lugar. Y creo que ahora mismo estoy campaña. Así que ahora mismo no tengo mucho que ver con eso. Aparte de que estamos haciendo muy bien en términos de la campaña. Y he estado diciendo que creo que si ganamos, vamos a tener una muy rápida y, en realidad, más rápida. Fíjate, te digo que te invito a que te fijes en la cara de Zelensky, en los movimientos oculares, la nariz, microgestos, que son señal de estar muy nervioso, muy nervioso, de no querer estar ahí, de querer salirse de ahí. Hay algo que internamente se está moviendo, que la mandíbula apretada es tremendo. Fíjate. ¿Ves los movimientos? ¿Ves los movimientos de Zelensky en los ojos? ¿El rechinar de la mandíbula? Y aquí cuando, básicamente, Trump está diciendo que Zelensky quiere terminar la guerra, y que Putin también quiere terminar la guerra, ¿no? Pues la cosa no son realmente así. Pero, en fin, Zelensky siente que Trump le ha dicho, tú, estate aquí, yo voy a hablar por ti, tú calladito, ¿no? Realmente se siente bastante incómodo Zelensky de casi no poder decir nada. O diciéndole, mira, tú te vienes a ver a Trump, vas a servirle para la campaña electoral como le has servido a Kamala Harris, porque conmigo no te ibas a ver. Yo te voy a utilizar, pero tú te vas a quedar calladito aquí, nada de bandera de Ucrania, y si ya ganamos las elecciones, hablaremos. Y creo que te conviene venir, porque si gano las elecciones y no me ayudas, estás sentenciado, ¿no? Yo creo que Zelensky ha ido a este encuentro contra su voluntad, sabiendo que, en todo caso, tiene que hacerlo, porque hay una eventualidad de que Trump gane las elecciones. Y como no haya cuidado la relación con Trump previa a ganar las elecciones o no le haya ayudado, pues no va a tener ninguna ayuda. Lo va a tener crudo, pero lo curioso es que seguramente no la tendrá tampoco. Es que, tremendo. Fíjate aquí que tenemos varias imágenes y que realmente son el espejo de la verdad, ¿no? Con Harris, con Biden y con Trump, ¿no? Esto es bastante claro, el lenguaje no verbal de Zelensky con Trump, pero un encuentro que creo que ha sido nefasto, tiene que haber sido nefasto, le ha puesto a Zelensky en el lugar que le corresponde, en ser la prostituta de la campaña electoral americana. Es decir, el servir porque él quiso con Harris, ahora se ha encontrado con otro cliente que ha querido sus servicios, pero que le ha tratado como realmente es. Una prostituta que ha vendido Ucrania a intereses foráneos y que está dispuesta a hacer daño a Rusia, sea como fuere, por su odio y que le trae sin cuidado que otros países se metan en este puzzle y sufran la consecuencia de ello. ¿Bien? Porque él, en el fondo, es como esas personas que están dispuestas a que todo el mundo sea tan miserable como él, porque le reconforta no sentirse diferente de los otros. Porque él, en el fondo, no está dispuesto a ceder, no está dispuesto a llegar a acuerdos, y porque posiblemente desde el principio se haya dejado utilizar en el conflicto, incluso desde los acuerdos de Minsk, desde Boris Johnson, y haya sido parte de un entramado internacional que lo único que quería era enriquecerse con Ucrania y utilizar a Ucrania para sus intereses. Él se dejó y ha llegado hasta aquí. La cuestión es, ¿hasta cuándo quieres seguir funcionando de prostituta de los intereses foráneos? En fin, eso lo veremos, pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Has visto la diferencia de lenguaje no verbal entre uno y otro. Mejor dicho, en Zelensky, estando con uno o con otro, ¿qué opinas? ¿Qué crees que va a pasar a Zelensky si gana Kamala Harris? ¿Qué crees que va a pasar a Zelensky si gana Donald Trump? ¿Qué crees que nos va a pasar a nosotros si gana Trump o gana Zelensky? A nosotros, también porque estamos en el ajo. En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.